Muy buenas a todos, soy Horsi y estamos en otro gameplay más de Fall Guys. Diréis, ¿por qué me río? Porque estoy jugando a Fall Guys y porque... y porque... y porque... ayer hice un vídeo sobre Fall Guys que iba a subir, no sé, este fin de semana, no sé cuándo lo voy a subir esto, y quedé segundo en el vídeo y cuando me di cuenta no grabé la voz, así que hoy estoy comprobando que esto funciona, pero bueno hoy también lo aprovecho porque quiero comprarme un traje, bueno esto ya lo tenemos, lo de Amazon Prime, quiero comprarme un traje que es el Dune Slayer que han sacado, me queda una estrella solo para tener el set completo, pero bueno voy a ver si lo conseguimos hoy y y bueno pues han sacado unos trajes de Dune, dos demonios y el Dune Slayer y vamos a comprarnos el trajecito del Dune Slayer, en la parte de abajo me falta uno, que ya se la pondré, atuendos, vamos a ponerle aquí el Dune Slayer y nada, trofeo ganado, modo pasarela, muy bien, pues nada, vamos allá, a ver si me da suerte el Dune Slayer, espero que de segundo, fue un vídeo de 15 minutos, lo he borrado, lo he borrado, porque se me ve a mí decir unas paridas ahí que te cagas, bueno se me ve no decir nada, porque se me ve mover la boca, y bueno pues mi rumbo hacia ser más pro en Fall Guys comienza, bueno ya dio sus frutos y vamos a ver qué tal, con el traje del Dune Slayer y la parte de abajo de navidad, necesito una corona más, que creo que tengo que subir dos o tres niveles para una corona más, y los tengo que subir hoy, así que a lo mejor jugamos varias en este gameplay y nada, porque yo quiero tener este traje, no debe ser que me mola y ya está, hasta que aparezca uno que me mole más, pero bueno, y bueno es un juego repetitivo, Fall Guys es un juego repetitivo, no creía yo nunca que lo iba a subir, siempre me ha llamado la atención porque el programa de este humor amarillo o el castillo, el Takeshi Castle, que es el programa original en Japón, aquí lo llamamos humor amarillo porque somos así, y bueno pues era así, me encantaba, me regeía mucho con los tortazos, y bueno a ver, tenemos una prueba un poco medieval, esta se me da muy mal, sobre todo los rodillos, en la parte esta de los rodillos, a la puta me voy, así que vamos allá, mira cuántos Dune Slayer hay, venga vamos, Tune Slayer, Tune Slayer, ah bueno aquí te podías caer que no pasaba nada, a tomar por culo, a tomar por culo para abajo, espérate tú que todavía acabo en... hostia va más deprisa esto, esposa mía, hostia tú, venga, hostia es que me hacen empezar al principio tío, me cago en la puta de oros, que no, coño, vaya que voy, vale aquí es donde la cagamos, al hoyo, tío no había, no había otro sitio, venga, vamos, vale, 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 venga, 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 ya, 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 nos clasificamos, sí, 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 pero, pero entrando llorando, eh, entrando llorando, cuando se está tragando una zona es, es la hostia, y por qué va, porque va a perder, claro, por eso, por eso la, pues muy bien, bueno, 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 ¿cuántos Dune Slayers han caído? Pues ninguno, ahí vamos, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, joder, están casi todo el mundo con un Slayer, el de abajo que tengo un demonio ahí, que no sé colaborar, no me gustan las de colaborar para nada, porque la gente va, va a su bola, vamos, playstation, por favor, uff, lava escala, lava escaladora, esta la he hecho yo alguna vez, no, esta es la primera vez que la he hecho, estaba subiendo la lava, supongo que se irá subiendo la lava y que no te toque, bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da, he encontrado que la peor que se me da son las de colaborar, los rodillosos tienen mala hostia, esos rodillos ahí en medio, pero bueno, venga, vamos allá, venga, todos al mogollón, y si saltas aquí, y... ¡No, hombre, no! Segunda ronda, tío, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, 85, bueno, pues vamos a echar otra, ¿no? Madre mía, qué mal, ¿no? Claro, creía que te caías y volvías a empezar, pero no, si te caes una vez, la cagas, vale, ya está pensado, vale, 48, pelota loca, vale, esto es lo del fútbol, que no sé por qué lo tengo puesto, porque no, no me gusta esto, es lo de meter balones en el otro lado, no me gusta, entonces, bueno, pues nada, ahora lo quito, cuando terminemos esta ronda, más el dure slayer ahí, en plan naranjita, no me gusta nada, eh, eh, movida, eh, joder, ala, gol, oh, pues no, 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 ay, 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 es que están todos aquí, tengo que ir a meter goles también, ¿eh? ¡Venga, gol! ¡Es el gol, es el gol! caule de oros, hombre no, 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 no no, 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 no ahí va, 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 va venga, yo me voy a dedicar joder a ver que estoy perdido, tío esto parece el el rock and league bueno, están los dos balones aquí ¡Fuera! Vaya parada, ¿eh? Vaya parada que he hecho La podemos empatar, coño Venga, yo me quedo aquí de portero Ahí, ahí, ahí ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, eh, venga, al ataque, ahora al ataque ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no! Bueno, 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 bueno. Hay que ir al ataque, tío. Siempre se me da fatal estas putas pantallas. Además, siempre estoy con el equipo de mierda. Lo voy a quitar ahora, fuera. No quiero más. Tomar por culo. No me habéis dado nada. Bueno, sí, 30. ¿Qué le vamos a hacer? Fuera la pelota loca. No quiero saber nada de la pelota loca. No quiero saber nada de la pelota loca. Bueno, aparte de que... He hecho una parada de cojones. O sea, me tendría que haber dado ahí puntos por haber hecho una parada. Pero bueno. Vamos allá. De Fall Guys subiré... Pues esto. Vídeos random. A lo mejor este es el último vídeo que subo en... En semana. A ver. Todo es... Más o menos. Porque el último vídeo de Fall Guys tuvo buena recepción. Buena recepción es que en mi canal llegue a más de 60 visitas. O sea, eso es buena recepción. Muy buena recepción es lo que hace Forza Horizon. Que son 100, 100 y pico. Y ya la hostia son... Cuando llego a 1000... Y tengo vídeos de medio millón, eh. De visitas en mi canal. Madre mía, chaval. Qué locura. Qué locura. Qué diferencia. Bueno, vamos a ver. Carrera en la tundra. Pues nada. Vamos a tundrear un poco, ¿no? Todavía no ha habido el día que haya perdido la primera ronda. Todo puede llegar. Puede llegar que pierda la primera ronda. Que pierda la... Que llegue a la última y gane. Puede pasar cualquier cosa. Pero hoy no estoy convencido de que vaya a ganar nada. El Dune Slayer no... No me está dando... No me está dando... Buenas... Buenas impresiones. ¿Por qué se empuja la gente? Dios, 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 Dios. Yo voy con la... Yo voy con el... Con la... Bueno, me aplasta una bola. La, 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 la. Vamos, vamos adelantando. Y yo me voy por aquí porque ya sé lo que hay. Me van a mandar a Cuenca. Uy, por aquí no se puede pasar. Venga, cojones. Prefiero por aquí. Clic, 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 clic. Suena clic, 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 clic. Me hace mucha gracia. Uh, me van a mandar para atrás. Oh, pena. Me he quedado ahí. Ya no. Vamos, 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 vamos. Ole. Reboto. 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 Y gol. Gol. Que putada. Pero hay que le echar otra vez. Pero vete en el hueco. Hay gente que no sabe jugar. Yo, 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 yo llevo 4 o 5 partidas en esto. Venga, venga, dinosaurio Dinosaurio a la van a tomar por culo Es lo que pasa Es lo que pasa Uy, la piña mola Tiene un traje de piña, me gusta Lo del Duneslayer me encanta, tío Me encanta el traje del Duneslayer A ver si lo tengo completo Porque hay muchos que están como yo Están con la parte de abajo Una parte random Hay uno que está igual que yo Con la parte de abajo del muñeco de nieve Pues acabará de empezar Lo bueno que los primeros días Se ven muchos y luego ya los dejan de utilizar Los Los trajes Lo sé porque con los demonios Paso lo mismo He hecho un par de partidas un día Y buf Esta si me pasa lo que me pasó en el gameplay Que no subí Que me quedé solo Que creo que acabé el tercero En esta Me quedé solo Y claro, si tú vas tú solo Es mucho más fácil Pero bueno Vamos a ir a tomar por culo Por ahí Por ahí Por aquí La 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 Venga, venga, venga Ole Hostia Hostia No, no, no Ahí estamos Pues Tercero Otra vez Tercero Esta se me está Se me da bien Tercero He quedado Ves Cuando te quedas atrás Es una locura Cuando te quedas atrás Es una locura Me va a llegar el robot Oh no Que putada Pero te puedes agarrar Al borde Oh chaval Que putada Que putada Se podía haber clasificado A tomar por culo Mira se ha quedado ahí un enganchado Ahí abajo Está saludando ahí enganchado Bueno, bueno, bueno Pues nada Vamos a ver Que nos toca Una de colaborar Y me jode en vivo Pero bueno Leyendas del aro Salta y lanzará a través de los aros Para conseguir 6 puntos Esta no la he hecho nunca Pero supongo que habrá que entrar por aros A ver ¿Dónde empiezo? ¿Dónde está el primer aro? Oh O sea Desaparecen los aros Cojonudo O sea Hay que buscar aros Muy bien Ah Que putada Ahí hay un aro Venga Sube cabrón Ay Que joderse Venga Venga Hostias No Puto aro Este es Mío He conseguido un punto Mío No he llegado No Me cago en la puta Ese es mío Ese es mío Ese es mío Ese es mío Gol Venga Cago en la puta Ahí no llego Ni de coña Ole Sí Mira Me quedan 3 Solo Me la han quitado Joder Tío Me queda Están cada vez más difíciles Tío Gracias Ah Que putada No lo he cogido Soy idiota No Qué cabrón No 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 Me queda uno No, no, no Que tenéis Que tenéis Que tenéis Me la han quitado Me queda uno Tío Me queda uno Me queda Un rojo puta Mira Me voy a otro Joder Joder No No puede ser Tío Ese sí Ese sí puedo Venga Gordo Joder Joder Qué sufrimiento Tío Qué sufrimiento Tío Qué sufrimiento Me cago en todo Puto sufrimiento De la vida Queda dos Aquí te aprovechan mucho De los demás Eso también es Es jodido Mueve uno una valla Y bueno Y se lía Y se lía toparda O sea una valla Un palitro que de esos Mira ahí hay dos Tío Vete para allá Mira si se ha clasificado al final Este es el otro demonio que hay Que no lo pillé Porque no Mira se ha clasificado al demonio también Bueno El boxeador también mola A ver cuántos Dunslyer quedan Tres Diecisiete jugadores No voy a ganar No voy a ganar Como gané Madre mía Me quedan cuatro Cinco Dunslyer Pues no sé No sé Creo que no pondrán De colaborar ya ¿No? Uh evita Las baldosas falsas Aquí Aquí la vamos a liar Claro Aquí va a ser Una movida Aquí me espero ¿No? Me espero a que vaya alguien Para adelante O soy valiente Hostia Ah vale Joder A ver A ver No, no, no No puede ser La he liado La he liado Pardísima Ahí La he liado Muy parda Podría haber ganado Si hubiera tenido paciencia Si hubiera tenido paciencia Oye ¿Cuánto me queda Para conseguirla Esta? Que yo también Soy gilipollas A ver Tengo que subir Este nivel Y el siguiente Me da a mí Que le va por culo A las coronas Ya Ya todo Bueno Creo que el vídeo Se me está haciendo Muy largo Ya Yo quiero tener Esta La corona Esta Para tener Ya el traje entero Hombre No me vais a dejar Hacia media Bueno Si me dejan A media Da igual Pues nada Muchas gracias Por verlo Y nos vemos Al próximo Adiós 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 Adiós